Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo de cómo utilizar tu iPad como ordenador personal, como tu ordenador principal, vamos a ver todo el tema relativo a las nubes. Y además vamos a contestar cuándo es necesario o no que tengas almacenamiento en iCloud, porque en todos estos capítulos anteriores hemos visto que podemos usar Google Drive, hemos visto que podemos utilizar OneDrive y qué diferencias había entre ambos, pero hay otras nubes como por ejemplo Dropbox, Mega, Box, otras, y bueno, pues queremos ver si se pueden utilizar en estos equipos. Y además si se pueden integrar con la aplicación de archivos, tal como se podía hacer con las anteriores. Pero independientemente de todo esto, veremos para qué es necesario iCloud, la nube de Apple, cuando lo queremos utilizar como ordenador personal. Vamos a ir viéndolo. Bueno, pues como vemos aquí tenemos Drive y OneDrive instalados, las dos aplicaciones porque lo hemos hecho en versiones anteriores, o sea, en vídeos anteriores y en la aplicación de archivos efectivamente tenemos OneDrive y tenemos Google Drive, todos nuestros archivos ahí. Bien, lo primero que hay que decir es que todos estos entradas aquí de Drive, Google Drive, es posible que no salgan cuando instaléis la aplicación. Si no saliera, le dais aquí arriba a los tres puntitos, editar barra lateral, y os van a salir aquí todos los sistemas y a lo mejor los podéis desactivar. Entonces, por ejemplo, ahí OneDrive lo tengo instalado, pero no aparece aquí. Si yo le doy a la barra lateral y lo activo, pues entonces ya sí que me lo permite. Activar, desactivar. ¿Veis? En los tres puntitos, editar y aquí pues quito Google Drive y ya Google Drive no me aparece. Lo vuelvo a poner, Google Drive aparece. Vale, vamos a instalar el resto de aplicaciones. Hemos dicho Dropbox, Mega y Box, que son las que yo tengo. Podéis probar con la que tengáis vosotros para ver si se instala, ¿vale? Entonces, bueno, instalaríamos Mega, ya estaría instalándose, instalaríamos Dropbox. Aquí ya está instalándose y por último Box.net, ¿vale? Box, le doy Box y me aparece aquí y la instalo, ¿vale? Tendríamos instalando las tres aplicaciones. Vale, la vamos a mover de sitio para que esté todo lo de las nubes junto. Es simplemente para este vídeo, ¿eh? No es necesario. Y ahora tengo que ir entrando en las que no me haya identificado para identificarme. Entonces, lo primero que haré será en Mega iniciar mi sesión. Ya tengo guardada mi password de veces anteriores, pero os pide el usuario y la password. Le dais iniciar sesión. Y Mega es un poco especial. Nos dice que tiene que tener acceso a las fotos, al micrófono y la cámara, porque permite grabar y activar las notificaciones, ¿vale? Entonces ya tendríamos aquí Mega con mis archivos ahí instalados. Ahora iríamos a por Dropbox. Dropbox lo tengo asociado con la cuenta de Google. Pues iniciaría en Google como Javier Fernández. Y aquí abajo dice que ya tiene acceso. Le doy. Está iniciando sesión. Me da aquí que quiere comprar cosas y todo ese rollo. Bien, permitir, todo lo permisible. Y si nos vamos a archivos, pues vemos aquí todos mis, por ejemplo, los ebooks que yo tengo, etc. ¿Vale? Y la última sería Dropbox. Que Dropbox, pues pongo mi usuario. ¿Vale? Y mi contraseña. Estaría entrando. Habilitar las notificaciones. Permitir que me vengan las notificaciones. Y bueno, pues aquí tengo yo todos mis archivos de Dropbox. ¿Vale? Bueno. Ahora mismo tengo abiertas las aplicaciones. Las puedo cerrar todas. Cierro Mega, Cierro Box, Cierro Dropbox. Solo tengo la aplicación de archivos. Si os fijáis, aquí no aparecen. Pero si yo le doy a los tres puntitos. Editar barra lateral. Y añado a Box, a Dropbox y a Mega. Le doy OK. Pues ya tendría acceso a todas. Es posible que os salga con unas flechitas, con una I aquí. Le dais clic y dice activar. Y se activa. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez que ya tenemos todas estas nubes aquí. Bueno, vamos a borrar ese archivo que es de una prueba anterior. Vale. Pues de entrada podemos coger un fichero de Mega, por ejemplo. Que sería este. Va a la raza. Pues copiar. Y lo está copiando. Y lo meto en mi iPad. Pues aquí mismo. Pegar. ¿Veis? He pasado de Mega a mi iPad. Y puedo pasar de mi iPad a Mega. Ahora, cojo este archivo, por ejemplo. Le doy a copiar. Me voy a Mega. Y aquí mismo le doy pegar. Y pues ya estaría. ¿Vale? Es este archivo. Si yo le doy, pues para que lo veáis. ¿Vale? Es un archivo que utilicé para la carátula del otro día. Vale. Con Dropbox. Con Dropbox lo mismo. Si yo tengo aquí una foto. Pues yo que sé. Esta foto. Estas son mis circunstancias. Pues le doy botón derecho. Copiar. Me lo llevo al iPad. Pegar. Y ahí ya lo tendríais. ¿Vale? Y viceversa. Yo cojo este archivo. Uh, perdón. Botón derecho. Copiar. Me voy a Dropbox. Y por ejemplo en fotos. Le doy pegar. Y pues ya lo tendría aquí en Dropbox. ¿Vale? Le pondría a cambiar el nombre. Lo que fuera. Puedo gestionar todo mi Dropbox. Por último. En Box. Pues lo mismo. Si tengo una foto. Esta foto de aquí. Le doy botón derecho. Copiar. Me voy al iPad. Aquí mismo. Pegar. Y ahí tengo mi foto. Y al sentido contrario igual. Yo tengo aquí esta foto en el iPad. Botón derecho. Copiar. Me voy a Box. Y aquí mismo por ejemplo le doy pegar. Y tendría aquí. Eh. Este. Este fichero abierto de Box. Sin ningún problema. Entonces hemos visto que eso se puede hacer. Tanto con Box. Con Dropbox. Con Mega. En el caso de Drive. De Google Drive. Pues lo mismo. Si yo entro en Google Drive. Y tuviera por aquí alguna foto o algo. Pues yo que sé. Lo que sea. Pues tengo aquí un PDF. Por ejemplo. De mi nombre en la luna. Le doy copiar. Este ya lo había copiado. Me voy al iPad. Y aquí lo pego. Pegar. Vale. Lo está pegando. Estoy copiando de Google Drive. A mi iPad. Y es esto. Que es un certificado de que. Mi nombre fue. Fue en la. En una sonda espacial. La Lunar Reconyxia Orbiter. Fue grabado en un CD. Y se llevó para allá. En 2008. Fijaros que cosas. Para que no lo sabíais. Bueno. Y lo dicho. Puedo. También en el sentido contrario. Yo doy aquí. Este fichero. Estoy en iPad. Copiar. Me voy a Google Drive. Y donde me apetezca. Pues por ejemplo. Aquí mismo. Botón derecho. Pegar. Y automáticamente. Se me pone primero un poco con. Con el símbolo de prohibido. Porque todavía está copiando. Pero al cabo de un rato. Lo veis. Ya está totalmente disponible. Lo puedo abrir. Lo veo. Eso es lo que estoy copiando. Ahora. En el caso de Google. De OneDrive. Vale. Ya os lo dije en el programa anterior. Esto es distinto. Si yo tengo aquí archivos. Y yo por ejemplo. Tengo aquí una foto. Esta foto. Yo le doy botón derecho. Copiar. Me voy al iPad. Y al darle pegar. Pues lo pega. Y funciona. El otro día no funcionaba. Yo no sé. Esto ha empezado a funcionar. Hace poco. Y bueno. Pues aparentemente. En la dirección OneDrive. Al iPad. Sí que funciona. En la otra dirección. Pues si yo tengo aquí en el iPad. Cojo copiar. Me voy a OneDrive. Archivos. Y aquí le doy botón derecho. Pegar. Y también funciona. Vale. Como habéis visto. En el vídeo anterior. Dije que con OneDrive. Esto no funcionaba. Yo en ese momento. Lo vimos. Daba un error. Pues debía ser algún problema. Con OneDrive. Que no funcionaba. O algún acceso. Que no tenía. Dado. Pero como veis. Aquí tengo. Cinco nubes. Y funcionan perfectamente. Tengo cinco nubes. No. Tengo seis. Porque yo tengo aquí. iCloud Drive. Y lo puedo hacer lo mismo. Yo. Vamos a quitar esto. Que era una prueba anterior. Perdón. Yo tengo aquí en el iPad. Y tengo aquí una foto. Le doy copiar. Un archivo. Me voy a Cloud Drive. Y le doy pegar. Y directamente. Lo tengo ahí. ¿Veis? Ya estaría. Que lo puedo abrir. Lo puedo ver. Etcétera. Y viceversa. Yo tengo aquí una foto. La cojo. Copiar. Me voy a mi iPad. Y aquí mismo. Por ejemplo. Pegar. Y ya la tengo puesta. ¿Vale? Bien. Ahora la cuestión es. Yo. Si voy a utilizar. Tengo aquí seis nubes. O sea. Tengo de hecho. O sea. Box. Dropbox. Mega. OneDrive. Google Drive. Y Cloud. ¿Vale? Que estaría dentro de archivos. Yo tengo seis. Seis nubes en este momento. Ahora. Necesito iCloud Drive. Aquí. Hay que decir. Una cosa. iCloud Drive. La vas a necesitar. Mínimo. El almacenamiento. Que tú. Que tú. Requieras. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis. Fotos. ¿Vale? Hay dos cosas. Que se van a ir. Siempre. A fotos. Esto es. Al iCloud Drive. Punto número uno. Se van al iCloud Drive. Las capturas. Que tú hagas de pantalla. Si tú tienes aquí esto. Y haces una captura de pantalla. Pulsando. Los botones. La tendrías aquí. ¿Vale? Pues esto. Se te va a. A fotos. ¿Vale? Perdón. Se te va a fotos. Si yo entro en fotos ahora. Debería estar ahí. La captura de pantalla. Lo mismo ocurre. Con las capturas de los vídeos. De este vídeo que estoy haciendo. Veis. Aquí arriba. Tengo el icono. De que estoy grabando. Esta pantalla. Bueno. Pues también. Se va a ir a Google Fotos. Por defecto. No hay forma de cambiarlo a otro lado. ¿Vale? Entonces. Bueno. Las fotos. Y los vídeos. Que filméis. Con el iPad. Se van. A esa. A iCloud Drive. También se van a iCloud Drive. Las descargas. Que hagáis. Con. Con. Safari. ¿Vale? Pues. Es como funciona. ¿Vale? Por ejemplo. Si yo. Descargo esta imagen. ¿Vale? La tengo aquí. Botón derecho. Pues. La cuestión aquí. Que puedo hacer es. Descargarla. En fotos. Entonces. Las descargas. Por defecto. Se van. Todas. A iCloud Drive. Si vosotros. Básicamente. Soy responsable. Y. De vez en cuando. Pues entráis. Aquí. En donde. Descargas. Y en las descargas. Las borráis. Estas descargas. Es un archivo. De. ICloud Drive. Que está aquí. Entonces. Las descargas. Se van a meter. En este directorio. Para verlo. Podemos. Verlo. Pues con alguna prueba. Mirad. Vamos a hacer alguna prueba. Aquí. Marcadores. Favoritos. Aquí. Pues yo. Tengo una serie de ficheros. Y yo le doy aquí a esto. Y le doy a descargar. Vale. Es una web cualquiera. Da igual. Y me dice. Seguro que quiere descargar. Aquí no me deja decir. Donde lo quiero descargar. Yo al darle descargar. Va a descargar el fichero. Este es pequeño. Si me voy aquí a archivos. Y voy a descargas. Aquí está el fichero que he descargado. Pero este fichero que he descargado. En realidad no lo he descargado en el iPad. Lo he descargado en iCloud. Y está aquí en descargas. Entonces. La cuestión es que. Luego de que tú has descargado el archivo. Y está aquí descargas. Puedes darle botón derecho. Trasladar, por ejemplo. Y le digo trasladar a mi iPad. Copiar. Perdón. Le doy en copiar. Entonces. Aquí en mi iPad. Se ha pasado este zip. Y aquí en descargas. Yo ya puedo botón derecho. Eliminar. Con lo cual. Me desaparece de descargas. Y me desaparece de iCloud Drive. De la carpeta de descargas. Veis. Ahora está vacía. Entonces. Pues. Necesitáis entonces. Tener mucho almacenamiento. De iCloud Drive. Pues. Para descargar. Correcto. Tienes que. Para descargar ficheros. Desde Safari. Te van a ir a descargas. Y por tanto. Lo vas a mandar luego. Lo tienes que mover tú. Para vaciar el espacio. Las fotos. Y los vídeos. Que tú cargas. Que tú haces con el iPad. Se van a ir por defecto. A iCloud Drive. Lo cual no quiere decir. Que luego tú. Lo puedas mover. O sea. Si yo estoy en fotos. Y yo cojo esta foto. La abro. Y le digo. Esta casilla de aquí. Está con la flechita. Le doy ahí. Y le digo que lo quiero meter. Como un archivo. Vale. Entonces. Guardar en archivos. Yo le doy guardar en archivos. En el iPad. Aquí. Guardar. Y ya la habría guardado. En un momento dado. Lo que puedo hacer es coger aquí. Y borrarla. Eliminarla de fotos. ¿Vale? Que es lo que tenemos abierto. Google Fotos. Entonces. Bueno. ¿Necesitas tener. Mucho almacenamiento en fotos? En Google. Perdón. En iCloud. Pues no. Si tú no vas a hacer fotos. ¿Vale? Con el iPad. Que las vas a hacer con tu teléfono. O con lo que sea. Si no vas a grabar vídeos de pantalla muy largos. Como puede ser mi caso. Pues con los 5 gigas que te dan por defecto de iCloud Drive. Tienes más que de sobra. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues. Siendo un poco organizado. Sabiendo que siempre tenemos que tener. Las mínimas fotos aquí. En el iCloud. En el fotos. En el iCloud Drive. Sabiendo que las descargas. Básicamente. Las descargas. Este directorio que pone aquí. Descargas. En realidad es. El iCloud Drive. Las descargas de aquí. Pues. Y que hay que irlas limpiando de tarde en tarde. Pasándolas a la iPad. Etcétera. Pues bueno. Teniendo en cuenta eso. Pues no. No necesitas iCloud Drive. Hay aplicaciones. Como por ejemplo. La de YouTube. Que si la instalas. Cuando quieres subir un vídeo a YouTube. Lo tienes que subir forzosamente desde la fototeca. Y eso sucede con algunas aplicaciones. Lo suyo es. Vuelta. Ignorar la aplicación de YouTube en el iPad. Y utilizar la Safari para ver YouTube. ¿Vale? Es lo que yo hago. Por ejemplo. Bueno. De hecho veis. El YouTube Studio. Creator Studio. Lo uso. Cuando yo subo los archivos. Cuando yo subo mi contenido. Lo subo. Al dar aquí crear. Sí que me permite subir archivos. Desde el iPad. No necesito subirlos desde la fototeca. ¿Veis? Seleccionar archivos. Aquí puedo elegir fototeca. ¿Vale? Pero desde luego puedo elegirlos. De seleccionar archivos. Y yo ya elijo aquí el archivo que quiero subir. ¿Ok? Entonces. Bueno. Pues técnicamente. Por eso utilizo YouTube. YouTube. Desde el navegador. No la aplicación. Es el tema. Básicamente. ¿Vale? Y. Pues. Habéis visto. Aquí tenemos seis nubes. E-Cloud. Google Drive. OneDrive. Mega. Dropbox. E-Box. Y están funcionando. Perfecta. Perfectamente. Así que. Bueno. Pues esto ha sido el vídeo de hoy. Ha sido más cortito. Pero. Creo que. Nos ha dado una visión total. De. Primero. Cómo instalar las diferentes nubes. Que. Forzosamente. Tenemos que instalar la aplicación de la Apple Store. ¿Vale? Cómo. Una vez instalado. E identificado. En esa aplicación. Podemos integrarla con el gestor de archivos. Con files. Con archivos. Simplemente. Dándole. Editar el panel. Eh. Editar al panel de izquierdo. Y. Añadiendo con esos switches. Eh. Lo que queremos ver. Que en principio serían todas las aplicaciones que tienes. Y. Bueno. Eso nos va a permitir. Añadir y borrar ficheros. Añadir y borrar ficheros. A las. A las aplicaciones. De. O sea. Archivos. Copiando desde el iPad. Para allá y para acá. Y. En definitiva. Necesitáis iCloud Drive. Pues tenéis que tener cuenta. Que iCloud Drive. Va a guardar. Las descargas de Safari. De Safari. E insisto. Porque cuando he instalado Brave o Edge. Las. Las descargas no van a. A la. A la fototeca. O sea. Perdón. A iCloud Drive. Entonces. Ahí irán las descargas de. De Safari. Irán también. Eh. Las fotos que hagáis. Y los vídeos que capturéis con el propio iPad. ¿Vale? Entonces bueno. Teniendo un poquito de. Organización. Y borrando la fototeca. De las capturas que hayas hecho. Y. Eh. Por otro lado. Eh. Borrando las capturas de las fototecas. Borrando los vídeos que hayas capturado. Y. Limpiando la carpeta de descargas. Pues podrías vivir perfectamente con las 5 gigas. Que tengo. Que tengo en. En Apple. Que te dan de regalo de hecho. En el resto de las redes. Por si os interesa. Yo tengo 50 gigas en megas. 50 en box. Eh. Creo que son 10. 15 megas en Dropbox. Eh. 200 megas en gigas. Perdón. Todos gigas. He dicho megas. 200 gigas. 200 gigas en Google Drive. Y. Un tera en OneDrive. Entonces bueno. Pues. Eh. Tengo muchísima nube. Como para encima. Tener que estar pagando iCloud Drive. Pues no me da la gana. Pero ya os he dicho algunos trucos para no hacerlo. Lo que digo siempre. Dejad algún comentario en el vídeo. Suscribiros. Darle a la campanita. Porque eso hace que el vídeo sea más visto. Y. Bueno. Pues todos podremos disfrutar. De ese vídeo. Y. Yo no monetizo el canal. Pero bueno. Así. El vídeo por lo menos lo ve. Lo ve más gente. Y. Hasta aquí el programa de hoy. Sin más. Os dejo. Un saludo a todos. Adiós. Un saludo.